Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar lentejas hortelanas Es una forma muy rápida, muy sencilla y muy sana de comer estas legumbres Vamos a ver lo que necesitamos Usaremos lentejas de la variedad pardina Utilizamos esta variedad porque su opción es mucho más rápida Y no hay que ponerlas a remojo previamente ni nada Utilizaremos también arroz Diversas hortalizas, en este caso pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y zanahoria Aceite de oliva, un poquito de sal para sazonar Y tomate frito, que puede ser de bote o preparado por nosotros mismos Y por supuesto, agua para cocer todo En primer lugar vamos a lavar un poquito las lentejas Simplemente pasarles un agua por si tuvieran cualquier resto de suciedad en el paquetado Para que pasen limpias a la olla Y una vez escurridas, las ponemos ya directamente en la olla Y a continuación vamos a ir poniendo ya, partiendo las hortalizas y poniéndolo directamente en la olla La zanahoria la pelaremos y la vamos a cortar Primero a lo largo y luego El calabacín lo habremos lavado Le cortamos el extremo Lo partiremos en cuatro longitudinalmente Y ahora lo partiremos Finito Si vemos que hay algún trozo que es demasiado grueso Pues también lo podemos partir un poco Para que resulte Mejor en el guiso El pimiento lo habremos lavado también Y le habremos quitado las pepitas Entonces ahora lo que vamos a hacer es Hacer tiras Y después lo cortaremos un poco en dados Con el pimiento verde lo mismo Lo habremos lavado y habremos quitado las pepitas de dentro Una vez que tenemos ya toda la verdura picada La ponemos en la olla Y ahora vamos a añadirle agua Añadiremos agua casi hasta llenar la olla Y después le vamos a poner una media cucharada de sal Tres cucharadas de aceite de oliva Y aproximadamente tres cucharadas de la salsa de tomate Una vez puestos todos los ingredientes Lo pondremos a fuego fuerte hasta que empiece a hervir Y después ya lo bajaremos y lo dejaremos hirviendo Y cociendo a fuego más lento Una vez que rompa a hervir Bajaremos el fuego Lo pondremos a fuego medio Y lo tendremos unos 15-20 minutos Una vez pasados 20 minutos Pondremos el arroz Y volveremos a dejar hirviendo a fuego medio Y ya tenemos listo nuestro guiso de lentejas Ya solamente falta pasarlo al plato Y aquí tenemos nuestro plato de lentejas hortelanas Hay dos cosas que son interesantes de saber Y es que el tamaño de las hortalizas Por supuesto puede ser mucho más pequeño Puede estar mucho más picadito En función de vuestro gusto Y sobre todo es importante el arroz El saber que el arroz es lo que nos permite Fijar el hierro que tienen las lentejas Con lo cual es prácticamente imprescindible Comerlas siempre acompañadas de arroz Que aprovechen ¡Gracias! ¡Gracias!